Buenas tardes amigos de El Pasado Nos Vuelve a Pasar. Aquí en nuestra transmisión número 11 del Toma y Daca, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes tengan el tiempo de vernos o de escucharnos, de verdad muchísimas gracias porque increíble, pero ya 11 semanas que realmente deberían de ser 12, acuérdense que una semana anduve ausente por la enfermedad de la garganta, pero miren aquí andamos. Muchas, muchas gracias a todos los que nos han apoyado y les adelanto que el día de mañana sábado tendré tres programas. Entonces para que me acompañen el día de mañana, el primero es a las 2 de la tarde, en donde tengo una súper, súper invitada de lujo que de verdad marcó una generación. A las 2 de la tarde, luego a las 7 estaré en el canal de mi comadre Eloína, haciendo lo que yo llamo un poco de todo en cuestión del espectáculo. Y luego regresamos aquí a las 9 de la noche, al canal del pasado nos duele a pasar, en donde hablaremos de la historieta Rubí de Yolanda Vargas Dulce y después de algún tiempo de ausencia, mi querido peloncito Adrián regresa, o más bien conocido en el bajo mundo como Tianguis de Crítica, estará aquí a las 9 de la noche. Aquí, si nos ves por ahí mi querido Ponchito, si te quieres anexar mañana al programa, sería interesante presentar el show de los pelones, hablando un poquito de Rubí, esta historia de Yolanda, que se hizo en la televisión y que se hizo en el cine, y que por ahí mucha gente la pudo ver. Y hablaremos un poquito de todas estas circunstancias y de las protagonistas de Rubí. Pues bien, como ustedes saben, el tome y el daca son preguntas y respuestas de ustedes. Ha habido programas en los cuales no he tenido oportunidad de poner los mensajes y leerlos y comentarlos y contestarles. Entonces, hoy es el momento, así que cualquier cosa que quieran preguntar acerca de lo que vimos en la semana, está perfecto. Y ya veo que están varias personas conectadas. Muchas, muchas, muchas gracias. Y quiero comenzar con una canción. Ahora que tuve las canciones de Aline y que mi querida La Dalia Negra se me borró. Desde la vez anterior, hace algún tiempo, La Dalia Negra ya me había platicado un poco sobre este tema. Y yo la había escuchado y dije, ay, sí, 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 por supuesto que la escuché. Es de una chavita que fue lanzada en el año 99, llamada Nina. Y tuvo ahí sus cinco minutos de éxito. Y muchos decían que ella iba a desbancar a Faye. Estamos hablando del año 99, que fue cuando Faye sacó el disco El color de los sueños. Y su popularidad bajó un poquito. Y aparte, recordemos que estaba ya en el super apogeo. Estamos a final del siglo, a final de Milenium. Estaba muy fuerte Linda, con su corazón partido y maldita timidez. Estaba fuerte Litsy, con sus canciones de su primer disco. Y ya había estrenado el segundo. Y aparecía Nina, Faye, tenía ahí sus bronquitas. Y esta canción se llama Y no lo quiero perder. Y es de la autoría de Erika Lynn Hernández Ponce de León. Que no es otra que Alina Hernández. Y este disco lanzado para Nina es de Sony Music. Y ustedes recordarán que cuatro años atrás, María Raquenel había grabado Ya no me ama. Un tema de Alina Hernández. Pues cuatro años después, aparece esta niña. Porque era muy jovencita Nina. ¿Y de qué va el tema? Pues va el tema de unos chavitos jóvenes que se enamoran. Que quieren pasarla bien. Que están muy felices. Y aquí yo siempre he tenido el gusanito de saber cómo es que llega a su vida esta canción. Porque la canción, por supuesto que es producida, el disco es producido por la parte que trabajaba el dance. De finales de la década de los noventas. Y de pronto esta canción suena bastante dance. Pero mucha gente no sabía. Así que gracias mi querida La Dalia Negra por recordármelo. Y no lo quiero perder. Es de Alina Hernández. ¿A qué voy con esto? De que Alina pudo haber tenido una carrera como compositora. Más que como cantante. Porque pues también, bien o mal, tuvo sus tres intérpretes. Intérpretes, intérpretes, aparte de ella. Entonces, estuvo Clases 69. Estuvo María Raquenelo, María Boquitas. Y también estuvo Nina. Con lo cual me lleva a pensar que Aline dejó más canciones. Y que en algún momento sería interesante preguntarle a la misma Aline. Cómo fue que estas canciones se las vendió. Sergio Andrade las vendió. Qué fue lo que ocurrió. Y si la casa editora es la dueña. O Sergio Andrade, en este caso, sigue recibiendo, por supuesto, regalías. Como el arreglista y el director musical de las canciones. Y aquí ya no. Aquí no, porque esta canción fue producida por otra persona. Aunque la autoría es de Aline Hernández Ponce de León. Así que si tienen la oportunidad de escucharla. Es muy dance. Muy de final del milenio, del siglo. Se llama Y no lo quiero perder. Y se van a llevar una gran, gran sorpresa. Porque está padre la canción. Es muy adolescente. Muy acorde con la edad de Nina. Y aparte a ritmo dance. Que recordemos que sentidos opuestos. Cabá, Onda Vaselina, Mónica Naranjo, Minerva, Rebeca. Y todos los que hicieron toda esta historia de la música dance de final de siglo. Ahí están. Pues bien, vamos a leer unos mensajes antes de continuar. Porque vamos a ir leyendo mensajes. Y vamos a ir platicando de algunas cosas que han ocurrido en la semana. Así que empezamos con mi querida Almendra Vega. Ya está aquí. Dice saludos. Mi querida Dilza Afu dice. La libertad de expresión no debe interpretarse como insulto de quien no piensa como nosotros. No es para insultar, ni ofender, ni humillar. Así es. Hay gente que se siente maltratada, agredida por alguna frase que yo pueda decir. Pero no, o sea, es como de yo, es mi pensamiento, es mi parecer, es mi visión. Y entonces tenemos que aprender a respetar. No estaremos de acuerdo con algunos, pero eso no quiere decir que tenga yo que agredirlos u ofenderlos. Claro, cuando empiezan con sus groserías como estos enfermos, ustedes ya saben que. Dilza Afu dice. Qué guapo Javier, lo reconocí. Gracias. Esta fotografía fue de una sesión que realicé en Guadalajara. Y algún día les platicaré esa historia. Nelcy Rodríguez, querido Javier, esperando la transmisión desde Bolivia. Un abrazo a mis hermanos de Bolivia. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, mi querida Nelcy. Dilza, reconocimiento pronto a Javier. Yo estaba pensando, ¿quién será? Olga Lidia, soy yo, aunque ustedes no lo crean. Algún día fui joven. Y ahí está la fotografía. Mi querida Cele, ella está aquí y saluda. Hola Cele, ¿cómo estás? Hola Javier, aquí trabajando y esperando tu contenido. Mi querida Diana B, muchas, muchas gracias por estar aquí. Mi querido Jorjito Céspedes, linda tarde. Javier, soy el like número 12. Gracias por recordarme, por favor, dejen su like, suscríbanse. Y si les gusta el contenido, por favor, compartan. Gisela Soto, buenas tardes, señor Javier. Buenas tardes, Gisela. Ana María dice, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Anita. Ana María Ibáñez, mi querida Ana María Ibáñez. Gracias por estar aquí. Like 13, saludos, pasado lovers. Claro, un abrazo muy grande a todos tus amigos, los pasado lovers. Juanita Díaz ya está aquí y dice, buenas tardes, Javier. Cele, manda saludos. Ya me imagino quién es, dice Ana María Ibáñez. Lo escucharé mientras manejo con mucho cuidado, mi querida Ana María Ibáñez. Y aquí te vamos acompañando mientras manejas. Baby Back dice, buenas tardes, querido Javier. Me encantan las transmisiones de... Y te juntos, ¿qué pasó con ella? La Talia Negra, se dice y se rumora que incipiente YouTube revelará el rostro de Cati Godoy. ¿Qué opinas, Javier? Ay, mi querida La Talia Negra, como la persona que lo dice, como la tal Cati Godoy, son unos inventados. La verdad es una vergüenza. Hay que hagan de su vida miserable lo que quiera. Lo pueden buscar en su canal, dice Cele. Gracias. Mi querida Ruth Naranjo, saludos, Javier. Gracias, gracias, Ruth. Valeria Echeverría, hola, dejó mi like. Número 16. Ah, está muy padre, gracias, gracias. Era Corazón Perdido de Linda, muy buena. Así es, era muy buena esa canción. De hecho, todo ese disco de Linda, de fin de milenio, es perfecto. De la canción 1 a la 15. Con lo que ha pasado los últimos días con Raquenel, pienso que está echando para atrás la empatía que había logrado con su podcast. De verdad, es que hay ocasiones en que ni cómo ayudar. Así es, Baby Bach. Creo que así ocurre. Facebook. User dice, saludos. Vega, gracias, gracias. Así es, y desde que contrademandó, saca el cobre, dice Cele. También pienso eso, Baby Bach, dice Juanita Díaz. Las mentiras y la falsedad te pueden disfrazar, pero no será para siempre. Aplica en todos los casos. Así es. La Dalia Niga dice, en mi mil de opinión, compone mejor que Mari Morín. Pero, por supuesto, Mari Morín, como dicen ahí que un día alguien le dijo, haces canciones muy comerciales. Y yo creo que pobre Mari Morín se la creyó. Y a partir de ahí, ha hecho canciones. Yo no las encuentro ni pie ni cabeza, ni nada. No me imagino a Luis Miguel un día que diga, voy a hacer un homenaje a Mari Morín y cante esas canciones. Saludos a todos. Feliz fin de semana, dice Alma Vásquez. Gracias, Alma Vásquez, por estar aquí. ¿Qué te pasa? No te metas con el piquito de pollo, dice Concele. Ah, recordemos que Cele es fan. Es fan de Mari Morín. Y ya me la imagino en su casa cantando piquito de pollo. Sí, la verdad que sí está bien. Y aparte creo que es compartida, ni siquiera es completamente de ella. DJ, gracias por estar aquí. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Qué? ¿En qué lugar queda piquito de pollo? Se quemó el cerebro Mari Morín. Pues, ¿qué te diré de esa señora? Hola, casi no llego, dice Mar. Pues ya mira, ya estás aquí. Bienvenida, Mar. Peque, hola Javier. Me da gusto encontrarte en directo. Al contrario, Peque, gracias por estar aquí. Qué tristeza me da, baby back, porque ya estamos cansados de tanta manipulación y mentiras, por favor, que se apure el juicio ya para saber la verdad y que sea justicia, dice Gisela Soto. Pues así como va el juicio, va a tardar todo el año. De verdad que así va a ser y nadie dice la realidad porque todas tienen cosas pendientes con la historia de su propia vida. Virginia Secamonte, por favor, gracias, like, 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 gracias, gracias. Mi querida Ana dice, aquí conectada desde Madrid, un saludo a mi admiración, Javier, y mi admiración, Javier, gracias, Ana, y saludos a Madrid, 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 saludos, Javier, desde el Estado de México, mi querida Gabriela Sánchez, bienvenida, y ya estamos aquí. Hola, señor Javier, salió bien chacalón en su foto, jaja, dice los archivos de Rigo, mi querido Rigo, que por cierto, Rigo tenía la nota la semana pasada y no lo dejamos terminar, bueno, más bien no lo dejamos hablar sobre su nota acerca de Kate Middleton y todo en su entorno. Y hace rato mi querido Rigo nos comentó que tiene cáncer, alguna cosa así, de verdad, qué triste, porque esta enfermedad anda con todo. Qué fuerte que cualquiera pueda tenerlo, así que a cuidarse bien, alimentarse, hacer ejercicio, no, yo creo que todo va de la mano, entonces hay que tener una vida más saludable. Qué triste, y gracias mi querido Rigo por contarnos esta parte, que bueno, que no lo contaste el domingo, pero aquí ya te lo estoy diciendo. Y recuerden conectarse en su canal que se llama Los Archivos de Rigo, Lectura, Reseñas y Más, que es un gran canal, y próximamente andaremos por allá haciendo una mesa de debate. Juanita Díaz saluda a Archie, gracias, gracias. Mari Barnes dice aquí saludos de San Diego, ah, qué padre, gracias mi querida María. La Dalia Negra, el Activo Do, ya andaba chismeando y mintiendo ayer en otro canal, no importa cómo se vea. Ay, ni deberían de hacerle caso a todos esos inventados, de verdad, hay gente que nada más quiere sus cinco minutos de popularidad, y ahí están. Pues bien, otra de las cosas, aquí está, aquí ha sido tema esta semana, que es por supuesto María Raquenel y su esposo, que parece ser que no se cansa de atizarle fuego a la leña, ahí está, echándole las chispitas. Y yo quisiera preguntarle a mis queridas amigas, pasado lovers, es, ¿por qué hay mujeres que siguen ciertos patrones en cuanto a las relaciones? Yo entiendo perfectamente que Mari fue víctima, el hombre, a quien escoge ya después de haber salido de todo este infierno, también parece como un patán, y un hombre que de verdad no tiene sentimientos al atacar a todas las demás víctimas. Su esposa, en este caso María Raquenel, fue víctima, y ahora él, a 10 de siniestra, sigue los pasos del cara de chicle, que ahorita voy a poner la fotografía, que también es lo mismo. Entonces, no sabemos, así de cierta, los esposos de las demás víctimas, como sean, a que se dediquen, que realizan en su vida diaria, pero qué triste que den la cara perversa, maligna, terrible y soberbia, al estar hablando de cosas que a ellos no les consta, no estuvieron ahí, no vivieron el momento, y si lo saben, es porque sus parejas se los contaron. Entonces, ojalá y este hombre sea hombre y se quede ya callado, porque en lugar de ayudar a María Raquenel, la sigue enlodando. Y estar hablando de las demás víctimas, creo que no le ayuda absolutamente a nadie. Y hablando de Bocones, por supuesto, tiene que venir el señor, que gracias a Gloria vive perfectamente bien, y puede tener todos los lujos del mundo, es por supuesto Armando Gómez, que también creo que ya se calmó un poco, creo que ya está con cadena, y esperemos que siga así, hasta hoy no he oído que vuelva a atacar, como atacó a todas las chicas, en especial a Karina y a Lynn, que eran las peores enemigas, que siguen siendo las peores enemigas de Gloria Trevi, y luego a veces pienso, Gloria Trevi, ¿cómo creerte si has hablado terrible de estas dos mujeres? El odio no se queda contigo, porque es un odio exacerbado, el que Gloria tiene hacia Lynn y hacia Karina, y ahora se lo pasa a Armando Gómez, que él no tiene absolutamente nada de moral, como para andar reclamando y atacando a las víctimas. Si tu mujer te mantiene, si tu mujer te da todo, quédate callado, sé hombre y ya cállate, porque de verdad es increíble cómo... No, y lo peor de todo es que los trevi enfermos lo defienden y lo apoyan. De verdad es terrible, pero claro, ¿qué se puede esperar de esas personas que atacan y atacan y atacan y atacan a las víctimas? Entonces, creo aquí que eso es verdaderamente terrible. Yo no sé aquí quién está peor, si ellas que son sus parejas y les contaron indiscreciones e intimidades que sucedieron en el clan, o ellos que no tienen un poco de sentido común y abren la boca y dicen pura estupidez. Entonces aquí Gloria le platicó a este hombre, él tiene todo el derecho de defender a su mujer, pero no de esa forma. Igual que el otro tipo, María Raquenel. De verdad que es terrible el hecho de cómo las famosas, las víctimas, las mujeres que están en el ojo del huracán, sean ellas y ellos se quieran sentir parte de... Son sus parejas, las apoyan, perfecto, pero no ataquen. Esa es la realidad. Bueno, seguimos con los mensajes para seguir contestando. Ustedes pueden preguntar lo que quieran y yo les contestaré. A ver, nos quedamos con... Conectando con C, le dice ya, la dejaron bien expuesta. Resulta una enviada de youtuber que nadie quiere. Vergüenza les debería dar a todas esas personas, de verdad. Abrazo desde Gales. Tarde por aquí ando mi querida Panther. Un abrazote y gracias. Bienvenida por estar aquí. Mi querida Juanita Díaz dice, lo de Caterin lo relata excelente Magnus Mephisto. Ay, mi querida Juanita, ahora sí que sabrá diablos. Sepa el diablo quién será Magnus. Conectando con C, le dice sí. En vez de estar peleando contra... Como vecindera, el esposo de Machi debería sacar al hombre que lleva dentro y pagar un abogado. Así es. Apoyo a mi mujer. Trabajo, me pongo a chambearle duro y le consigo un buen abogado a María Raquenel. Gisela Soto. ¿Cuál es el contexto de por más videos que sigo, me van a cuenta? Es que, de verdad, chat, ¿por qué le dan luz a alguien que no vale la pena? O sea... Y lo digo tal cual. ¿Quién diablos es esa mujer? O sea... Cocococo, ya está. Me busqué uno parecido físicamente a la anterior. ¿Cómo es posible, Cocococo? ¿Cómo te andas buscando a alguien parecido? Muy bien dicho. Conectando con C, le dice Valeria Echeverría. Sonia Ortiz, aquí en la limpieza. Escuchándote, Javi, desde Monterrey. Mi querida Sonia, ¿qué tal el calorcito? Ha de estar bastante bueno allá en Regiolandia, me imagino. El cara de Ligue y la Trevi, un dúo muy siniestro, dice Panter. Y lo que le sigue de siniestro. Valeria Echeverría. Don Javi, yo lo sé, estudié un poco de victimología cuando cursé el magister en criminología. Ah, muy bien, mi querida Valeria. Jaime Martínez Javier. ¿Por qué te ataca Trevi Documental? Porque es un inventado y no puede decir más. De verdad, darle luz a este tipo de porquería de personas ni vale la pena. Ah, claro, Glow es el negocio de la vida de Armando. Pobre, pudiendo tener el hombre que quiere, dice la Dalia Negra. Así es. Armandia estará tejiendo un nuevo tapete, dice Juanita Díaz. Yo creo que sí, aquí a C le le da mucha risa. Se ve muy bien Glow en esa foto, dice la Dalia Negra. Uy, sí, sobre todo. Yo opino que hay que tener confianza en la pareja, pero si va a jugar en tu contra, pues la verdad es mejor que ella edita o me busco a alguien. Diciendo. Amigas y amigos, aquí atención, y lo digo por experiencia, y lo he vivido, de verdad, y es terrible. Si ustedes tienen una pareja, ya sea hombre, mujer, quimera, o lo que sea, nunca les cuenten las cosas que tuvieron que vivir muy fuerte dentro de su infancia, adolescencia, o los novios con los que vivieron cosas terribles. Porque de verdad a veces uno piensa, es mi media naranja, es la persona que me faltaba. Y estas cosas que uno puede decir, con el tiempo pueden ser usadas en tu contra. Y lastimarte. Si ya te lastimaron una vez la persona que te lo hizo, y tú se lo cuentas a tu pareja, cuando están peleados, por alguna razón, los sacan a colación, y nuevamente te daña. Ya te hizo daño el primero, el segundo te lo vuelve a hacer. Así que, ni todo el dinero, ni toda la confianza, ni todo el amor a la pareja. Porque lo único que es para siempre son los hijos y los padres. Las parejas son como chicles, un día estás con uno, mañana con otro, pasado mañana con otro, y así. Entonces, no entreguemos nuestra confianza a quien no se lo merece. Y he platicado con amigas muy cercanas a quien quiero, y así les ha ocurrido. Han platicado con su pareja cosas verdaderamente fuertes que han vivido en diferentes etapas de su vida. Y luego los maridos o las esposas, si al caso ya sean mis amigos o mis amigas, lo utilizan en su contra. Entonces, te dañan peor. Y pues, las parejas no son para siempre. Eso sí es real. Las parejas no son para siempre. Así que, mi querida Panther, ahí está. Esas mujeres y sus esposos no conocen la vergüenza ni cómo creerles. Piensan que somos tontos y nos pueden manipular, pero no. No somos como ellos. Todo me apoyo a las víctimas reales. Así es, mi querida Ana María Hernández. Es lo que tenemos que hacer. Conectando con Cele, ¿publicaste lo de la identidad? Me encantaría saber ese chisme. Y aquí le digo a Cele que si su chisme está en su canal, acompañan a Cele a su canal. Jaime Martínez. Me pongo a pensar en qué momento los esposos son parte de este asunto. Deberían aprender de Erick Rubin. Siempre un caballero. Nunca se puso al tú por tú. Solo decía, confío en mi esposa y punto. Así es, Jaime. ¿A qué hora sales por el pan? Dice la Dalia Negra. No sé a quién le preguntan, mi querida la Dalia. Me da pena Raquenel. No se da cuenta que está sola. Así es, mi querida Panther. Y te agradezco enormemente este apoyo al canal. DM. Saludos desde San Diego, Javi. De los youtubers eres el mejor. Muchísimas gracias. Y trato de ser el más objetivo. Espero que lo logre. Y una de mis realidades, queridos amigos, que es Pasado Lovers, querida DM, es que yo a mi edad, 50 años, no tengo por qué quedar bien con absolutamente nadie. Y se lo dije una vez a muchos de los colaboradores y lo vuelvo a repetir y también a los Pasado Lovers. El canal va a crecer como tenga que crecer. Yo en mis manos tuve bombas de tiempo que pude haber utilizado aquí y haber generado miles de vistas y aparte muchos, muchos, muchos suscriptores. Pero no me interesa. Para eso están todos los canales que ustedes ya conocen. Hay que hagan lo que quieran, que tengan el éxito, que sean los más vistos. Pero siempre va a quedar la duda de que no son objetivos y que mienten para convivir. Esa es la verdad. Y entonces ahí hay a ellos y yo sí puse una línea que me juzgaron y me criticaron porque puse una línea divisoria entre ellos y yo. Y yo elijo con quién compartir mi pantalla y elijo también con quién no compartir mi pantalla. Y he recibido invitaciones y no voy a ir. Así es que soberbio. No, no tanto. Gisela Soto dice, señor Javier, le interesaría hacer un programa del lado mexicano de los artes infantiles, por lo que acaba de salir de Nickelodeon. En México no se queda atrás, hubo muchas novelas infantiles. Así es, Gisela. De hecho, Cel y yo estamos preparando todo esto porque de verdad es terrible. Y pues vamos a irnos al pasado de las televisoras y ver todo este relajo que han hecho con el abuso y la manipulación. Rosana Estela dice, buenas tardes a todos. Recién entró bendiciones. Al contrario, mi querida Rosana Estela. Gracias por seguir. Panther 1 no sabe. No especula. Saga conclusiones. Quizás sea estrategia al no tener abogado. Perdón, igual sí, también podría ser estrategia mi querida Rosana. Hoy en el mundo del internet, todo puede suceder. Así que mucho ojo con lo que publican y también a quien le cuentan sus cosas. Exactamente, Javi. No hay que dar piedras para que con ese mismo te den. De verdad, Peque. Y es terrible porque en un momento de ofuscación o de pelea, tu pareja puede sacar eso que le contaste y lastimarte. De verdad. Y lo digo por experiencia porque a mí sí me pasó. Yo sí tengo secretos que son de familia primaria y no los comparto con nadie. Perfecto, Panther. No lo compartas con absolutamente nadie porque eso es motivo de la información es poder. Y te pueden volver a hacer daño. Excelente consejo, Javier. Uno debe reservar. No todo se debe contar a una pareja. Al final te dañan. Así es, mi querida Anita María. Porque de verdad uno puede empezar a tener una relación, empiezas a tener esa relación, te va muy bien y estás perfecto. Y entonces sientes toda la necesidad de contarle cosas que no deberías de contarle. Y por alguna razón la relación truena, se separan y esta persona utiliza todo lo que tú le contaste en la intimidad para agredirte y para hacer cosas ahí. Rosana Estela dice, obvio, yo tampoco comparto. Así es. Juanita Díaz dice, Panther, por eso son secretos, no se comparten con nadie. Exactamente, son secretos. Y también los secretos de familia a veces tienen que ir a la tumba por el bien de cada uno de nosotros. Juanita Díaz dice, hola Javier, nadie es una mitad, necesitas un complemento, una persona que te aporte y te hace crecer como persona individual. Saludos. Gracias, Juanita, por decirlo así. Así es, Juanita. Hay cosas que se quedan solo entre mis padres y hermanos, nadie más. Así es, Panther. Y ahí se queda y nadie tiene derecho de sacarla. Eso de media naranja ya no se usa. Dice Ruth Naranja. Uy, amiga, si yo te contara cuántas amigas y amigos lo han dicho hace una semana, hace tres días, no lo creías. La media naranja de Faye está ahí. Gloria Trevi y María Raquenel no recibieron terapia y se buscan depredadores como el primero. Tristemente, Ana María Ibáñez, así es. José Manuel Rojas, ¿no te demandó Liliana? Liliana Regueiro, no tendría por qué demandarme. Nunca dije nada que ella misma no haya dicho. Y ahí están las pruebas. Y aquí yo soy muy cauto y muy responsable en las cosas que digo. Si a mí no me gusta su podcast por la narrativa, por mil cosas, es una apreciación mía. Y ella tiene todo el derecho de contar todo lo que le ocurrió. Pero si a mí no me gusta, no tengo por qué decir eso. Luego, si ella platica cosas que parece que sucedieron, pero los pone como entre sí y no. Yo tengo toda la libertad de venir y de decirlo como un desmenuce. Pero ojo, nunca he dicho algo que pudiera comprometerme en el caso. Es que Liliana dijo. Es que Liliana no. Eso no lo he dicho. Entonces, no podría demandarme de ninguna forma. Y yo creo, como alguien dijo, creo en las leyes mexicanas. Y creo que tengo un buen abogado. Y ese buen abogado me va a ayudar. Y aparte ese abogado también anda por acá. Mariana. Si es cierto, yo creo que si eres real y no mientes por convivir. Muchos canales mienten por convivir. Y qué bueno, qué bueno porque hay muchos que lo siguen. Y digo qué bueno porque les va bien en cuanto a monetización. Les va muy bien en cuanto a suscriptores y a vistas. Qué bueno que sean felices, pero mienten por convivir. Esa es la realidad. Ah, es que nunca veo esos canales. Me voy a quedar con la duda. De verdad que no te pierdas de nada, mi querida Valeria. Por fin un enemigo. ¿De qué estás hablando, Javier? Hola, Marisol Cruz. Esta sección se llama Toma y Daca. Y puedes preguntarme lo que tú quieras preguntarme. De acuerdo a lo que yo hice de contenido en la semana. O algo que yo te pudiera contestar. No somos amigos, amigas oficial. Qué padre nombre. Javi, ¿cuándo es tu cumpleaños? El día 3 de diciembre es mi cumpleaños. José Manuel Rojas. ¿Ya apareció el pollo? Pues ahí están rondando, rotando las imágenes. Y ahí están. Eso, Javi. Tú suave como gaviota, pero felino como león. Tranquilo y pacificador, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionario. ¿Cómo va la canción de Lupita D'Alessio? Sí, de la de Lupita, ¿no? La de... Hoy voy a cambiar. Gracias, Pantera. Te diciendo, Javier, su objetividad me encanta. Y a decir verdad, a veces es muy duro o poco empático. Sin embargo, entiendo que es parte de su personalidad. Sí, y he recibido muchas críticas, mi querida Ana María Ibáñez. Hay cosas que jamás he dicho. Y me han señalado de que yo dije. No, hay cosas que la verdad no jamás sería capaz de decir algunas cosas de las cuales me han acusado. Pero yo siempre he pensado en esta teoría. Si no hablas con la verdad, la gente poco a poco se va dando cuenta. Por eso eso pasa con muchos canales. Y mucha gente queda desencantado con estos canales. Porque se dan cuenta de que efectivamente mienten por convivir. Y es mi personalidad. Y como yo le dije, muchos y muchas se sintieron afectados. Si no les gusta la forma en cómo yo manejo mi canal. Tienen toda la libertad de irse. Nadie los obliga. Tampoco he dicho, y lo vuelvo a repetir, sobre las víctimas. Cada quien hace su trabajo. Y jamás he dicho, porque ahí me dijeron en algún momento. Que yo había dicho que no vieran el podcast de Liliana. En la vida yo he dicho eso. Nunca lo he dicho. Que me lo rastreguen en la cara como perro, si es verdad. Yo he visto errores muy terribles. Su historia y su narrativa. Pero jamás he dicho. Hay cosas horribles que han pasado en series, en películas. Y jamás he dicho, no los vean. Ojo. Y si he dicho de canales. De canales basura. De youtubers basura. Eso sí lo he dicho. No los vean. Porque pierden su tiempo. Pero de que yo les diga aquí. No vean la televisión. Nunca lo dije. Y eso que era horrible. Entonces, ¿cómo de qué se trata? Javier, buenas tardes. Usan lo que les cuentas para vulnerarte más. Así es, Gloria. Eso es lo peor de todo. Y peor aún. Que es una persona a quien tú confías. Y te acaban. Te acaban. DJ. Javier, en tu experiencia como actor. ¿Podrías contarnos lo bueno y lo malo que se vive ahí? DJ es horrible. La envidia. Te esconden el vestuario. No todos son así. Los directores son unos manos largas con quien se deja. Eso también quiero decirlo. Hay gente. Hay hombres y mujeres trepadores. Por supuesto que siempre va a haber. Hay depredadores. Y lo digo por la parte que yo viví en el teatro. Y si alguno de esos productores con los que yo trabajé me ve. Me valen tres kilos de reata. Porque ustedes lo saben. No lo digo porque respeto a sus esposas. O a sus esposos. O a sus hijos. Pero qué terrible. Porque ellos hicieron uso de un poder que tenían. Y entonces, muchos y muchas. Por tener un mejor papel. Un mejor personaje. O estar a. Y estoy hablando de mayores de edad. Porque solamente en una obra me tocó interactuar con menores de edad. Y yo siempre era así como muy de. Oye y tu mamá. Oye y tu papá. ¿Dónde están? Y los dejaban libres. Que también recordemos que era otro México. Estoy hablando del año 95 al 98. Que fue cuando anduve de teatrero. Y conocí cosas horribles. Y quedé desencantado. Porque uno trabaja para que la gente se divierta. Para que la gente vaya a pasarse un gran momento. Y de pronto te ponen muchos obstáculos. Es terrible. Sería muy difícil hoy. Yo retomar una carrera actoral. Por lo mismo. No me siento frustrado. Pero por supuesto que no. Porque fue una decisión mía. Yo escribía los guiones teatrales. Yo hice mucho. Porque precisamente dije que quiero armar una compañía. Saludo a mis brothers. A mis hermanos de esta época. Principalmente a un gran director y actor. Que de verdad también se retiró. Porque se casó. Y tuvo otras cosas que hacer. Mi querido Juan Francisco Díaz Rodríguez. Extraordinario actor. Extraordinario director. Y desgraciadamente se casó. Y tuvo que darle la vuelta. Mi amigo Miguel Pérez. Que era otro gran gran actor. Mi querida Erika. Mi querida Patty. O sea recuerdo muchas personas. Muy buenas. Y que se los tragó el ambiente. De verdad. Así fue. Y pues me gustaría contarles más cosas. Pero son muy personales de otras. No mía. De las mías que te puedo decir. Yo escribía. Y así a los personajes especialmente. Para los integrantes de mi compañía. O de mi grupo teatral. Y eso era muy muy padre. Voy a buscar videos. Porque los tengo en VHS. Estoy hablando. Estoy hablando de. El año de la canica. Hace 80 mil años. Estoy hablando de. Del milenio. Del siglo pasado. Voy a buscar. En mis VHS. Algún videito de la época. Y los voy a pasar aquí. Hilda Hernández. Buenas tardes. Feliz viernes. Dice. Gracias. Gracias. Hilda. Ana. No lo ataques. Dice. José Manuel Rojas. Mi querida Valeria. Mire. Javi. Si te llegara a demandar. Por decir la verdad. Sobre el. Pollo. Yo te aseguro. Nadie lo discutió. Su condición. De víctima. Miren. Yo siempre dije. Y lo sostengo. Que fue un mensaje. Subliminal. Y que tenía que ver. Con lo que todo mundo. Ya sabe. Ahora. Si me demanda. Cuál. Cuál sería el sustento. Para demandarme. Solamente decir. Que fue subliminal. Que era. Iba directo. Hacia. Lo que ya todo mundo. Sabe. O sea. Es cosa rara. Ana María Ibañez. Dice. Valeria. ¿De dónde eres? Sí. Valeria. Dinos. ¿De dónde eres? También. Hablar con la persona adecuada. Es liberador. Así es. Mi querida. Gloria Medina. Es liberador. Pero. De verdad. A veces. El tener. Intimidades. De ti. O de. De tu persona. Es una bomba de tiempo. Te lo juro. Eh. Dice. De otro país. Ana María Ibañez. No puedo. Litigar en México. Pero. Lo puedo. Asesorar. Dice Valeria. Exactamente. El podcast de Liliana. Es un producto. Y es lo que tú criticas. No es hacia la persona de Liliana. Coincido con lo que dices del podcast Javier. Así es Nora. Yo no me meto ni con su hijo. Ni con su hermana. Ni con su mamá. Yo no sé qué comen. Yo no sé a dónde salen. No sé qué realizan en fin de semana. No sé qué cenan. No sé cómo. Qué ropa utilizan. Qué ropa. No. Y de eso yo no he hablado. Yo hablo de lo que ella. Narra. En su podcast. Entonces. Tampoco me meto en su vida íntima. Pero lo que sí es real. Es que ella. Dijo unas cosas. Hace años. Y hoy. Nos enteramos. Se amplía la información. Queda más extensa la información. O la sesga. Y eso es lo que yo ando criticando. Liliana. Si me llegas a ver. Haz lo que tengas que hacer. Miedo. No tengo. Esa es una realidad. Que por cierto. Alguien una vez me dijo. Oye Javier. Si te demanda Gloria Trevi. ¿Por qué me tendría que me demandar a mi Gloria Trevi? Si todo está escrito. Y ella lo dijo. O sea. No. Me da. Me daría risa. Que me demandaran. Por algo que ella dijo. O sea. Sería demasiado estúpido. Los trevi enfermos viven amenazando. Dice. José Manuel Rojas. Si pobrecitos. Como no tienen vida propia. Néstor Rodríguez. Hola Javier. Soy nuevo en este canal. Como está. Eso que saliste en el programa de Rocío. Como fue que te invitaron al programa de Rocío Sánchez Azuara. Ay mi querido Néstor Rodríguez. Es una historia muy larga. Y. Voy a prepararlo. Y traeré fotografías. Y ya les contaré. Cómo es que yo llego. A este programa. De Rocío Sánchez Azuara. Valeria dice. Así es. Ana María Báñez. La victimología. No es decir. Que los psicópatas. Eligen a los seres de luz. Hay que analizar cada cosa. Conjunto. Así es. Mi querida Valeria. No sé por. No sé si por convivir. O por inventar. Exclusiva. Dice Cele. Así es. Por favor. Dejen de comentar. Sobre. Al igual que. Y. Así es. Ana María. Exactamente. ¿Qué piensas de la contrademanda nueva de Raquenel? Dice José Manuel Rojas. Ay. Mi querida María Raquenel. Por supuesto que yo la considero víctima. Pero siempre lo he dicho. Y lo voy a decir. Y lo seguiré diciendo. Es responsable. La palabra victimaria nunca me gustó. Si ustedes se van hacia. Los capítulos anteriores. De lo que ya he hablado del caso. Siempre he dicho eso. Hay muchas. Bueno. Todas fueron víctimas. Pero muchas son responsables. Y Raquenel es una de ellas. Entonces. Si es una contrademanda. Ella sabe su responsabilidad. DM. Yo no creo que Javier. Sea poco empático. Pero llama al Pampán y al Vino Vino. Como son las cosas. Sí. Mi querida DM. Como para qué disfrazar. A muchos canales les encanta. A mí. No. Pues a mí me gusta. Tener un amigo como Javier. Para que me defienda. Y eche madrazos. Cuando alguien se meta conmigo. Así es Martina. Mi querida Martina Bautista. De eso. Si es real. Si algo le llega a pasar. A personas muy cercanas a mí. Voy. Y hago. Como dice Alejandra. Armo un escándalo. Cada persona tiene su estilo. Dice Rosana Estela. Javi. Recuerda la primera notita que compraste. Que edad tenías. Cuando te costó. Fue con tu domingo. Dice. Que no somos amigos oficial. La primera que compré. Fue. Una notita musicales. De julio. De el 87. Y en la portada. Estaba el grupo. Más plástico. Pero más popular del momento. Que era Timbiriche. Y yo en esa época. Era súper súper fan de Timbiriche. Y se oía. Día. Y noche. Y en todo momento. Y. Yo trabajo. Desde los 13 años. Entonces. No es porque. Mi papá o mi mamá. Dijan. Yo veía las carencias. Que había en la casa. Y decía. Mi papá y mi mamá. Me dan lo más que pueden. Pero a veces no es suficiente. Entonces. Yo desde los 13 años. Trabajo. Y me gano mi dinero. Y entonces. Era muy raro. Porque cuando yo iba a las escuelas. Dependiendo de los niveles. Como fui avanzando. Era raro que dijeran. Oye. Pero tú. ¿Por qué tienes dinero? Que da tanto tu papá. No. Mi papá. Mi mamá. Me daban mi dinero. Que yo guardaba. Pero. Aparte. Yo tenía dinero. De mi trabajo. Mi primer trabajo. Fue en una marisquería. Ya saben. Cómo terminaba. Oliendo. Y así es. Mi querida. No somos amigos oficial. Fue de Timbiriche. Y fue en el 87. La contrademanda de Raquenel. Más bien suena. Que ella solo se dio. En el pie. Diciendo que lo hicieron. Por gusto. Prácticamente. Entonces. Los delitos de ella. Y de Gloria. También fueron así. Ay. Mi querida. De Vanir. Has dado en el clavo. Exactamente. Cada vez que Gloria y Mari. Abren la caja de Pandora. Se embarran. Con el excremento. Terrible. Pero es realidad. Y entonces. No necesita de enemigos. Para que cada una de ellas. Diga. Lo que puede ser usado. En su contra. La gente de inteligencia promedio para abajo. Sigue canales que les mienten. Y les dicen. Lo que desean escuchar. Romanticismos. Juanita Díaz. Es verdad. No sé si ustedes han visto unos canales. En donde matan. A diestra y siniestra. Actores. Actrices. Y cantantes. Y yo me sorprendo. De ver que tenga. Que tiene. 60 mil vistas. 70 mil vistas. Hace no sé cuánto tiempo. Mataron a la bellísima actriz. Leticia Calderón. Y yo lo vi. Y dije. Otra vez. Estos canales que matan. Gente. Y sí. Efectivamente. La nota súper alarmista. Y amarillista. Pero cómo lo consume la gente. De verdad. Es terrible. Yo no puedo creer de esas cosas. Ah. Qué lindo escuchar. Pues déjame decirte. Que me encantan tus contenidos. Para cuando él desminuce. De la película de Macario. Me encanta todo. La época de oro. Marisol Cruz. La próxima semana. Don Eduardo y yo. Ya estuvimos platicando. Y haremos el desmenuce. De. Macario. ¿Sabes cómo está el señor Edgar Vivar? De salud. Dice Ranita. Pues yo lo tengo de amigo. En el. En el Facebook. Y. Está bien. Desgraciadamente. Su problema. De subir. Bajar. Subir. Bajar. De peso. Se enfermo de la tiroides. Y de verdad. Es terrible. Está muy mal la entrevista. Y digo mal por el audio. Que yo junto con Víctor. Sandoval. Le hicimos a. Don Edgar Vivar. Y aquí está. Si tienen una oportunidad. De verla. De verla y escucharla. Aunque esté un poquito mal el audio. Yo no sé. Víctor. Si me ves por ahí. Y se puede remasterizar. O hacer algo por esto. Porque de verdad. Vale oro. Don Edgar Vivar. Es una de las personas. Es un tipazo. De las personas. Más agradables. Eh. Nos las pasamos súper bien. El tiempo que. Que nos dedicó. Porque aparte. Fue hasta. Eh. El estudio. Cuando hacíamos corta y queda. Con Víctor Sandoval. Que porque lo invitó. Y la verdad. Fue espectacular. Un señorón. De. De la actuación. Y. Antes de entrar al aire. Yo le dije. No le voy a preguntar nada. De lo que todo el mundo le pregunta. Don Barriga. El Ñoño. El Botija. No. Quiero preguntarle. Sobre teatro clásico. Que usted hizo. Sobre las películas. Que usted hizo. Y sobre todo. Cómo es que llegó. A el orfanato. Entonces. Eh. Yo vi un. Un post. Y está bien. Espero que. Que siga bien. Los esposos de esas dos mujeres. Y si no les gusta que ataquen a sus mujeres. Pues se hubieran casado con mujeres. Que no tuvieran una moral tan ligera. Dice Margarita. Campos. Así es. Hay abusadores. Tanto hombres como mujeres. Mucho. Sí. Así es. L. Así que mucho ojo con nuestros niños. Eh. Aquí sí. Bien importante. Nuestros niños. Patiolguín. Hola. Buenas tardes. Javier. Bendiciones. Me encantan sus programas. Gracias. Mi querida Patiolguín. Por estar aquí. Eh. ¿Qué son? Eh. Grogas. José Manuel Rojas. Ahorita que nos diga. Cele. ¿Qué es eso? Hola Javier. Ahora resulta. Que va a poner queja. Para que les prohíban comunicar. Lo que escuchen en la corte. Eh. Que porque no son periodistas. Ay. Yesli. De verdad que. He sido demasiado cauto contigo. Pero de verdad. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Que seas así. Eh. De verdad de contestarte. Como hombre. Pero tampoco. Ni siquiera tú eres. Alguien a quien yo pudiera decirle. Me das tanta pena. O sea. Tu curso de periodismo. Por línea. Tu curso de periodismo. Por correo. O sea. Que me dices tú. Que eres periodista. Por favor. Y recuerda. Que yo tengo. Todo lo que platicamos. Antes del desmadre. Y ahí está. Y no lo digo. Y no saco todos sus audios. Por respeto a ti. Pero tú deberías de tener respeto. Un poco. Por todo. Porque periodista no eres. Que te querías periodista. Porque tomaste un cursito. Es diferente. Ser periodista. No nada más. Es. Tomar este cursito. O tomar un diplomado. De unos mesesitos. No. Es tener una carrera. Y tú no la tienes. Con la pena. Pero tú no la tienes. Y yo sé que me van a destrozar. Tú. Y el cara de Memela. Me vale. Pero de verdad. Esli. Eres una vergüenza. O sea. El que haya salido. En Chisme No Like. Te hace superior. A qué. Chisme No Like. Es una basura de programa. De verdad. Qué vergüenza. Si lo dijo este hombre. Digo yo. Hay tantas cosas. Que quisiera decir de él. Pero. La verdad. Es que no. Ah. Eso es lo que quería decir. Está. José Manuel. No lo ataco. Estoy aquí. Porque me encanta. Solo señalo una opinión. Si supiera. Que desde que lo encontré. Soy su seguidora. Y hasta ahorita. Tengo el privilegio. De ser miembro. Así es. Mi querida Ana María Ibáñez. Y te agradezco enormemente. Porque. Hay que decirles. Que Ana María. Es. Una de las. Más. 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 De este. Gran canal. Y nos apoya mucho. Ulises. De la comadrita. No dijo nada. Dice Cele. Javi. Disculpa la pregunta. Si se enojó Mau Soltero. O todo bien. Panther. No. Mauricio es un tipazo. Y yo lo quiero. Desde aquí te mando un saludo. Porque todos los. Todas las veces que hay un programa. Nos ve. Así que le mando un abrazote. Y un besote. Y. No. Como crees. Mauricio y yo somos brothers. De. Toda la vida. Entonces. No. No. Más. Más. De hecho. Yo les había comentado. Que él. Hizo una película. Que ya me contó muchas cosas de esta película. Y por eso no había venido al canal. Y. Ahora que venga. Nos va a contar. Todo sobre la película. Porque. Él es. Actor. Compositor. Pintor. Escultor. Y todo lo que vaya llegando. A su vida. Entonces no. Es. Eh. El hecho de que no estemos de acuerdo con algunas cosas. No quiere decir. Que. Que tengamos que pelearnos. Y no ser amigos. Yo lo admiro. Y no. No. Ya van a ver que va a andar por acá. ¿Por qué transgiversan la información? Dice Ulises Cervantes. DM. Estoy de acuerdo. Dice Ana María. Javier. ¿Conoce la canción de Chacumbele? Raquenel es Chacumbele. No. No la conozco. Pero la voy a escuchar. Martina. No insistes a violencia. Ja. Dice Ana María Ibáñez. Val. B.P. Dice saludos. Hasta que me tocó un en vivo. Ya te extrañábamos. Porque ya andabas por acá. Antes muy seguido. Y ahora ya andas ausente. Bueno. Bien dice el refrán. No hay que confiar. Ni en nuestra sombra. Así es. Ni en nuestra sombra. Hola Cele. Pero dijo. Hay personas que no son periodistas. Son espectadores. Y no pueden decir nada de lo que escuches en corte. Según él. Ulises. De verdad. Pobrecito tipo. Yo creo que ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Y él se seguirá hundiendo cada día más. Hay hasta profesionales. Servienfernos. Dice Rosana. Sí. Hay gente que de la nada. Es más. Y se los pongo aquí. Esle y toda su banda de misóginos. De machistas. No tienen absolutamente nada de vocabulario. Incluyendo a la pseudo psicóloga doctora. De verdad es una vergüenza que anden por ahí rondando. O sea no pueden hilvanar una frase porque se les va la onda. Están muy mal. Y claro. La historia de bendiciones hermano. No. No hay que atacar. Paz. Paz por favor. No. No se ataquen. Yo aquí no les voy a decir nada. No. No hermano. No. 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 Mi gente. Mi gente querida. O sea de los peores. El más doble moral. Y si sigue haciendo sus graciosadas. Me voy a ver la necesidad de filtrar esos audios. Y sacar el contexto de tus cosas. Señor. Señor periodista. Marta Bautista. A mí también me gustaría. Dice Ruth Naranjo. Yo creo que alguna u otra forma son responsables de algo en mayor o menor grado. Por supuesto. Y yo siempre lo voy a decir. Ellas. Todas. Todas fueron víctimas. Incluyendo a la facilitadora mayor. Todas fueron víctimas en su momento. Pero de ahí a que se hayan vuelto responsables. Todas tienen su responsabilidad en menor o mayor grado. Don Javier. Cuéntame si su corazón está enamorado. Dice Magdalena Saucedo. Sí. Estoy enamorado. Estoy tan enamorado de la negra. Estoy enamorado de la vida. Me encanta la vida. Me encanta hacer ejercicio. Estoy enamorado de la comida. Me encanta vivir. Me encanta caminar. Entonces. Maravilloso. Deban y Ro. Magdalena. Y ponen su carita así de. Adriana Marzano. Tenías 13 años. Así es mi querida Adriana. Esa fue la realidad. Te noté muy incómodo con. Cuando te pagaron por ir a ese programa. Dice Lestor Rodríguez. No. No. No estuve incómodo. Ah. No es que. De verdad. Si les cuento la historia. Se van a ir para atrás. Lo único que les puedo adelantar. Es que. Este programa. Se hizo. En un martes. Yo tenía el llamado. En un martes. Y yo me enfermé. Terrible. Porque me mojé. Había quedado una super lluvia. Me mojé. El día viernes. Y casi me muero el día sábado. Entonces yo todavía estaba convalesciente. Porque sábado y domingo y lunes. Me metí todo lo que tenía que meterme. De antibiótico. Para poder. Como responsable que soy. Llegar. Y de verdad. No estoy incómodo. Más bien. Estaba. Recuperándome. Aquí. Ni nos corren. Ni nos detienen. Dice Mar. Libertad de expresión. Mi querida Mar. Javier. ¿De dónde sacabas tanto dinero? Para tantas revistas. Como te digo. Mi querida. Baby. He trabajado. Desde los 13. Y por supuesto. Tengo revistas de antes. Desde los 13. Porque me las compraba. Mi hermano. Porque andes a ver. Que tengo. Hermanos. Hombres. Y también tengo hermanas mujeres. Que son más. Pero tengo un hermano. Que. Me quería. Mucho. Y digo. Me quería. Tiempo pasado. Y él. Me compraba. Muchas cosas. De verdad. Es. Una historia. Maravillosa. Que yo les podría contar. Sobre. Libros. Revistas. Que fueron. Llegando a mi vida. Este hermano. A quien quiero. Que se llama. No. Ni digo su nombre. Porque ya ven. Que luego atacan. A este hermano. Que quiero tanto. Él fue el que me regaló. Cuando yo era niño. Estoy hablando. De la década. De los. Setentas. Principios. De los. Ochentas. Estaba. Yo. Muy familiarizado. Con una película. Que se convirtió. En un hito. En el año 2000. Que era. El señor de los anillos. Pero yo ya había leído. Trece años atrás. Catorce años atrás. Había leído. El hobbit. Y ese. Me lo regaló. Mi hermano. Toda la vida he leído. Desde que tenía cuatro años. Mi momento. Y gareda. Ha llegado. Queridos amigos. Noel dijo. Que puede impedir. La entrada de la corte. Para malinformar. Los que pusieron nombres. Fueron los triunfiernos. Aislin no dio nombres. Sí. No dio nombres. Pero era obvio. Que. Ahora. Él es dueño. De la corte. Él. Tiene. Él sufrió. Algo terrible. Y él lo ha contado. No lo voy a contar yo aquí. Sufrí algo terrible. Dentro de su historia de vida. Él ya lo contó. No lo voy a repetir. Y esto para que veas. Esli. Que tengo información tuya. Porque tú me lo platicas. Y él. Para estar buscando. Apoyo. Por medio de la corte. Y estar buscando. A las personas. Que le hicieron daño. Era de los que le llevaba. Una manzanita. Un dulcecito. Algo. A los de la corte. Así es como él. Se fue metiendo a la corte. Y se hizo. Amigos. Muchos amigos. Dentro de las cortes. Pero no todas las cortes. Solamente. Una en especial. Ahora. Él. Con qué derecho. Puede decidir. Quién si va. Y quién no va. Ni es juez. Ni es periodista. Ni es nada. Claro. Él le llevaba la manzana. El dulcecito. Ah. Miren. Le traje esto. Miren. Le traje. Así es ese hombre. Daban y rico. Sí que nos cuente. O no. Dice Magdalena Saucedo. Anda. Lo que me gusta de Javier. Es que siempre es congruente. Con sus opiniones. No se va del lado de la corriente. Sino de la verdad. Así es. Y trato de buscar la verdad. A toda costa. Esa es la verdad. Ojo. Hola Javier. Linda tarde. Me encantan. Los enviados saludos. Desde Ecuador. Gracias Mercedes. Victoria. Por estar aquí. Mi querida Adriana Marzano. Gracias por recordármelo. Miren. Lo voy a poner. Para que apoyen al canal. Gracias mi querida Adriana. Pues ya estamos por finalizar. De hecho ya nos pasamos. Ah no. Vamos a finalizar ya. Entonces. Los últimos mensajes. Porque. Nos gana el tiempo. Ojalá pueda ver Macario. Antes del programa. Ojalá y si Adriana. Te va a estar muy bien. Hablando de personas que. Delia González ya dijo que Sergio. Se lo dijo su ojo. Donde te. Yo voy a decir esto. Silvia Pinal va a morir. Elsa Aguirre va a morir. López Dóriga va a morir. Todos sabemos que un día vamos a morir. O sea. Eso es lo que me intriga. Cuando alguien dice. Va a morir. Sergio Andrade va a morir. Gloria Trevi va a morir. María Racaniel van a morir. Todos. Javier Vega va a morir. Todos vamos a morir. Lo que no sabemos. En qué circunstancias. Cuando. Ni cómo. Entonces. Eso de decir. Es que va a morir. O sea. No se la jalen. La verdad. De verdad que no se la jalen. Porque. Obvio que todos vamos a morir. Un día. Y claro. Algo le llega a pasar. Ya ven. Ya ven que si era cierto. De que ella dijo que iba a morir. Un día nos vamos a morir. Ahorita agradezco. Que seas más diplomático. Te admiro por tu determinación. Y fuerza. Mi padre decía. La verdad. No es agredir. Y ser valiente. Es un privilegio. Que pocos tienen. Gracias Ana María. Seguiré tu consejo. Delia. No se ayuda nada a sí misma. Dice Juanita. Así es. He estardido. Porque. No dio la primicia. Ay. Pobrecito. De verdad. Él es periodista. Porque. Se entrenó. En un curso. De Zoom. Bonifacio. Yo no puedo entender. Cómo Gloria no defendió. La memoria de su hija. Y cómo por tratar de salvar. Su imagen. Es capaz de todo. ¿Acaso no le duele? El sufrimiento de las víctimas. Que fea persona. Así es Bonifacio. Cosas que quedan ahí. Para la historia. Es un mitómano. No sé cómo la gente lo sigue. Además. Sus argumentos. Muy carentes de coherencia. Así es. Bendiciones hermano. Gente. La paz. Que la paz sea con ustedes. Ya pueden irse a casa. La misa. Ha terminado. Pasa a ti. Pasa acá. Pasa acá. De verdad. Patético. Es politólogo. Como Juan Camanei. Baila tango. Más cachicle. No creo que tenga viejas de montón. Tendrá. Pero otra cosa. Ese señor. Está metido. Abogado. Dice que está titulado. Pero que tiene más experiencia. Que nadie interpreta los dichos. Mientras. Una escucha. Que están diciendo otra cosa. Ay pobrecito. Ya ni siquiera deberían de mencionarlo aquí. De verdad que da. No supe ni por qué se enojó. Mauricio Soltero. A Mauricio. Mi querido Mauricio. Un abrazote desde acá. Se molestó. Porque yo dije. Liliana enfermos. Liliana enfermos. Porque. El programa. O el podcast. Él mismo lo dijo. No es para entretener. Yo tampoco dije que era para entretener. Que no me guste la narrativa. Ese es diferente. Pero yo tampoco dije. Como dije una persona. No. No vas a poner tus palomitas de maíz. Ahí. Comiendo. Mientras estás viendo. No. Nunca jamás lo dije. Así es. Y se seguirá echando porras. Por los siglos de los siglos. Hasta que. Bendiciones hermano. Bendiciones hermana. Mi gente. No ataquen. Mi gente. No hagan caso. Mi gente. No caigan en provocaciones. Yo sí. Voy a hablar con la verdad. Todas fueron víctimas. Ah. Pero Juliana Trevi fue más. Todas fueron víctimas. Ay. Pero Alina Hernández. Se metió con él. Y se casó. Todas eran víctimas. Y su mamá lo permitió. ¿Cómo es posible? Y la emancipación. Todas fueron víctimas. Todas son así. Pero la más víctima es Gloria Trevi. María Raquel Nel sabía. Toda también ella es víctima. Ah. Pero María. Eso me molesta. Y lo sigue haciendo. Y hay gente que. Que le. Cree. Qué bueno que hiciste esta pregunta. Panther. Justamente lo que quería preguntar. Sobre por qué se molestó. Que le dije a una. Él tomó que dijera. Iliana. Enferno. No lo entendí. Mauricio Soltero es mi brother. Y no hay pleito. No vale la pena prestar atención a algunas personas que no tienen nada en la cabeza. A no ser el cabello. Ni el cabello. Mira. Gracias mi querida Alondra Aventura. Saludos desde Areycanzas. Gracias. Gracias Alondra por el apoyo. Aguas. Nos vemos en la corte. Ya amenazaron con demandar a todos los que hagamos escarnio de ellos. Ay. Bendición hermano. Demándame. Porque así como tú fuiste víctima de lo que ya has contado. Yo también fui víctima. Pero tú eres el más víctima. Hermano. Mi gente. No caigan en provocaciones. No. 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 Por favor. No. Juanita Díaz no se enojó Yanés. Así es. Luis Manuel Ávila se dice muchas cosas malas de él. Que es un nefasto con sus compañeros. Y cuando grabaron la familia Peluche. No los ataba bien. Néstor Rodríguez. Él fue mi compañero en Romeo y Julieta. Él era Romeo. Yo era su suegro. Yo era el señor Capuleto. Y este. Súper mamón. Lo digo con todas sus letras. No es mi amigo. Ni me lo voy a topar en la vida ya. Entonces es mamón. Y estoy hablándote del 95. Es un mar de conocimientos. Con un milímetro de profundidad. Así es. José. José Manuel. De Loa dice. CL. Hola Javier. Quisiera saber acerca del origen de Televisa. Y los televisoras originales de México. Hago un programa. Sí. Sí me gustaría hacerlo. Televisa nace en el 73. Pero antes de. Surgió primero el canal 4. Y luego el 2. Y luego el 5. Ya platicaremos con Telesistema Mexicano. Ana María Hernández. Mauricio Soltero es guapísimo. Se parece a mi marido. Cuando nos casamos. Ah. Muy bien. Sí. Es muy galán el Mauricio. Y por eso anda en las películas. Bueno. ¿Por qué fue el desacuerdo? Por Liliana. La Lictere. Sí es muy congruente. E imparcial. No conozco a la Lictere. Con la pena. Delia no se mete con nadie. Fue muy bajo. Que llevaran entre las patas. Así es. DM es un hipócrita incongruente. Así es. Como dice. Pocahontas inventado. Mi corazón te abraza. Mi gente. Es como esa canción. De cuando vino el Papa Juan Pablo II. La primera vez. Tú eres mi hermano del alma. Realmente el amigo. Cada vez que yo veo a este tipo. A Pocahontas inventado. A Cepillín de Barrio. Al Buki de Octava. Me trae a colación. Esa canción. Tú eres mi amigo del alma. Realmente el amigo. Bendiciones hermano. Paz para ti. Paz para él. Paz para otro. Amigos. Me tengo que retirar. Porque tengo todavía mucho trabajo. Del trabajo del otro. Y entonces. Gracias a todos. Ya no los voy a poder seguir leyendo. Pero. Nos seguimos comunicando. Muchísimas gracias. A. Por supuesto. A Panther. A Valeria. Y a Londra. Por apoyar el canal. No se pierdan que mañana tenemos. No se pierdan que mañana tenemos. Gracias.